Hola, ¿qué tal? Queridos suscriptores, yo soy Windersan y sean bienvenidos a un nuevo video. Si aún no me sigues, te invito a que lo haga. Recuerden, me encuentran en YouTube como Windersan, también en Facebook como Windersan Oficial. Hoy tengo importante información para los beneficiarios y titulares del programa Familias en Acción. Recordemos que el cuarto ciclo de entrega de incentivos del programa está por iniciar y durante este ciclo estarán entregando el incentivo con periodo de verificación abril y mayo de 2022. También recordar que para esta entrega se realizará pago correspondiente tanto a los chicos que verifican salud como también a los que verifican educación. Les tengo confirmada la fecha de inicio de pagos. Esta información me la entrega un suscriptor donde Prosperidad Social le responde a la pregunta de qué día paga Familias en Acción. Prosperidad Social muy atentamente le responde lo siguiente. La cuarta entrega del año 2022 del programa Familias en Acción se llevará a cabo del 6 al 26 de septiembre. Repito, la cuarta entrega del año 2022 del programa Familias en Acción se llevará a cabo del 6 al 26 de septiembre del 2022 por concepto de cumplimiento de compromisos de salud y educación calendario A y calendario B correspondiente a los meses de abril y mayo 2022 a través de Supergiros y Mobi, las entidades encargadas de entregar los incentivos en este año correspondiente. Para los beneficiarios bancarizados, la dispersión se realizará mediante pico y cédula. Les sugerimos validar el saldo en la aplicación. Recuerde que puede retirar en cualquier cajero Servibanca, Aval o puntos autorizados como Baloto, SurtiMás, Éxito, La Rebaja, entre otros. Para modalidad giro, les sugerimos comunicarse por medio de los canales de atención para validar el punto de retiro y el pico y cédula. Recuerde que el incentivo se debe retirar en el municipio o ciudad de registro en el programa, con excepción de los puntos autorizados en Mobi, La Fortuna, Multipagas, Punto de Pago y Refácil. Si se le ha generado la transferencia por medio de giro, es importante que se acerque con el documento original y solicite la tirilla de pago verificando que el valor entregado en el punto coincida con el informado en la tirilla. Para validar información puntual sobre su transferencia en el programa, lo invitamos a comunicarse con Prosperidad Social de 8 de la mañana a 6 de la tarde, lunes a viernes, y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. La línea gratuita nacional es el 018000 951100, también la línea de Bogotá, el 3791088, mensaje de texto al 85594, o se pueden comunicar a través de WhatsApp al 3188067329. Se confirma entonces la fecha de inicio de pago del programa Familias en Acción a partir del 6 de septiembre y hasta el 26 de septiembre por concepto de cumplimiento de compromisos de salud y educación, calendario A y calendario B, correspondiente a los meses de abril y mayo de 2022 a través de Supergiros, también a través de móvil. Les recomiendo entonces estar muy atentos también de sus enlaces municipales, porque si se va a manejar alguna programación diferente en su municipio, entonces la sepan o la puedan validar con cada uno de ellos. Los invito además a que me ayuden a compartir esa información, es decir que muchas personas están esperando la fecha de inicio de pago del programa Familias en Acción. Esta información por ahora es una respuesta que entrega prosperidad social a un beneficiario, sin embargo no han hecho una publicación oficial, apenas esté esta publicación oficial con todos los detalles adicionales que puedan tener, se las voy a compartir también aquí en el canal, así que comparte, suscríbanse, déjame algún comentario y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.